Hay un party después del party, que se llama el after party con quien... Hola chicos, ¿cómo están? Soy Raúl Sandoval, los espero todos los sábados a partir de las 6 de la tarde a Canal 60, Atrapando la Tarde, solo por Chincha TV. Los espero. Me llamo Cristina, 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 Cristina...